Hola a todos los amantes de las uñas, mi nombre es Verónica García, esto es Sube Niles y el día de hoy tenemos mucho movimiento, tenemos colaboración con Juntas Crecemos ya vieron al principio y el tema es mano alzada, de principio se dijo lo que es un tema libre, pero la idea original era hacer personajes favoritos de caricaturas entonces se me ocurrió, no es el mío, pero sí me gustan mucho estos ositos que la verdad son bien escandalositos entonces ya más o menos saben lo que voy a hacer, aquí estoy esmaltando mis tres uñas centrales donde voy a dibujar a mis tres pequeños amiguitos bueno no son mis amigos, pero como si lo fueran, entonces las otras dos voy a estarlas fijando de un tono rosa más fuerte y vamos a llevar a catalizar a la lámpara por 30 segundos y nuevamente le vamos a poner una segunda capa ya que puse mi segunda capa, ya que está bien seco mi esmalte, ahora sí me voy a apoyar un poquito de este, mi pincel estrella la verdad es que me encanta porque me ayuda mucho a hacer los trazos mucho más fácil, muy delgaditos y puedo trabajar muy muy bien, entonces yo se los recomiendo cuando les digo, cuando empiezan a manejar la mano alzada y todo esto esto nos ayuda bastante al principio, ya después vas dominando el liner poco a poco y bueno, este va a ser mi trabajo, yo las dejo con este trabajo, espero que les guste, véanlo son tres ositos bien lindos que a mí me encantó, también le puse ahí unas rayas de arte moderno dicen por ahí, de mano alzada que se está utilizando y pues vean también, vayan a los canales de mis amigas, vean sus trabajos todas hicieron un trabajo muy muy hermoso que tengan un excelente día, que Dios me los bendiga, sonrían y su vida cambiará y si no, por lo menos la cara nos vemos hasta la próxima, yo soy Verónica García, es tu subenay bye bye y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.